Saber cómo, suscríbete y domina tu tecnología. Funciones del cable de RCA El cable de RCA típicamente consiste de dos o tres cables, pero comenzó como solo uno, para transmitir sonido a los parlantes de ese entonces. El logro aquí es que en un solo cable están los dos cables necesarios para una bocina. Bueno, ¿y el cable rojo qué? Pues hacen lo mismo, pero no solo para más potencia, sino para poder reproducir tu sonido en estéreo. Es decir, los sonidos se pueden repartir entre dos bocinas, tal como dirijan los productores del contenido para una experiencia más dinámica. Y mucha gente se pregunta si podrán conectar sus televisores directamente a sus parlantes. Y pues eso depende de tu bocina. Si es una bocina activa, sí, porque tiene un amplificador integrado. Y las bocinas pasivas, como no tienen amplificador integrado, se tendrá que conectar a uno. Checa este video para ver más detalles. Ya está. ¿Y el amarillo? Quizá ya sabías que ese es para la señal de video. Si has visto más colores, son para aumentar la definición de tu video. Seguramente has notado que hay cables de RCA a RCA o a auxiliar, hasta para Super Nintendo. Hay de mucha variedad para que te pongas a buscar el que necesitas para tu equipo. Nada más no vayas a perder tiempo como yo, buscando y buscando un cable de fibra óptica a RCA. Yo pensé que lo hallaría porque sabía que había de tanta variedad. Pero aunque el exterior de todos estos cables eran distintos, el interior siempre es lo mismo. Es decir, que el interior de un cable de RCA es diferente al interior de un cable optical. Sobre todo, estas señales son diferentes. Por eso, para que se puedan entender, necesitas un traductor, más bien un convertidor como este. Pero bueno, ya terminamos con el cable de RCA. Aquí en la descripción te dejo más videos por si quieres aprender más sobre el tema. Suerte y hasta luego.